Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero. Están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Bien, en cinco minutos me llegó mi depósito, realmente bastante rápido, por acá podemos ver, miren, y que me llegó súper, súper rápido. Bien, ¿cómo funciona mi estrategia? La que yo hago, la que me gusta. Ok, mi estrategia funciona de la siguiente manera, capital más estrategia. Luego de recargar voy a ir a la T, voy a ir al rango de un minuto y en el rango de un minuto veo la señal, ok. Entonces vamos a ajustarlo aquí rápidamente, así, muy rápido acá, para ustedes. Vale, vamos a cerrar esto, vamos a ponerle el grupo de Toar, ok, este es la fótico que yo uso, para que ustedes visualicen y puedan ver acá, bien, y cómo funciona el capital más las estrategias, ok. Vamos a ver, para que ustedes chequen cómo funciona esto. Bien, mi capital más estrategia, ¿cómo funciona? Bueno, yo voy a ir a grabar y en grabar veo que salió un número par, ok. Entonces yo le voy a dar invertir en un número par, ¿cuánto? Un dólar. Voy a invertir un dólar en un número par y le voy a dar invertir, ok. Por cada ronda que yo gane media es un dólar. ¿Cómo funciona? Todo lo que está sombrío en verde, aquí lo que ustedes ven sombrío en verde, es capital más estrategia, ¿vale? Capital más estrategia. Entonces, para cubrir una estrategia de 7 rondas es necesario tener 153 dólares. Tú puedes empezar con 50, ok. Puedes empezar con 5 dólares incluso, si tienes suerte, bueno. Pero lo primordial para no perder dinero es tener un capital y una estrategia, ok. El capital que cubra esa estrategia, ¿ustedes me entienden? Yo llevo ya tres meses haciendo esto. Entonces, por ejemplo, pasó el minuto, podemos visualizar que salió fue un número impar. Entonces mi estrategia es perseguir el resultado. Ahora le voy a meter 2 dólares a un número impar, ok. ¿Por qué? Porque salió un número impar. Entonces, de esta manera estoy persiguiendo el resultado que sale. ¿Sí me siguen? Esto está anclado al terminal de Bitcoin, ok. Acá el número terminal, lo que pasa es que no me carga bien, no sé por qué no me carga bien últimamente. Este, y está anclado el terminal de Bitcoin. Vimos que podemos obtener dinero gratis. ¿Cómo obtenemos dinero gratis? Invitando a personas y mostrando la estrategia ganadora. Sea por acá o sea por el grupo de señales de Toar, ok. Con el grupo de señales podemos ver que mandan rondas. Dos rondas de señales al día, en la madrugada a las 4 y a las 12 del mediodía. Y podemos obtener dinero de esa manera. Y también, pues, de gota a gota con una estrategia y un capital. ¿Qué probabilidad hay que salgan más de 8 o 10 rondadas de par, impar, par, impar, par, impar? Hay una o dos probabilidades al día. Pero siempre atento. Ve, mira, por ejemplo, aquí ahorita ganamos 3,90. ¿Qué quiere decir eso? Que recupere el dólar anterior y obtuve un dólar de ganancia, ok. Entonces, de esta manera es el gota a gota. No quiero hacer el video tan largo. Ahora vamos a esperar que empiecen a mandar la ronda de señales para ver, ok. El gota a gota y la ronda de señales. Estas dos maneras que tengo de trabajar esta gran plataforma. Que tenemos más de 3 meses, más de 3.700 dólares de ganancia. Y ahora vamos a esperar que pasen la ronda de señales. Bien, y acaben de iniciar la ronda de señales de un minuto. Vamos a darle fuego. Vamos a ir a C. Vamos a darle. Espera que pasen los 6 segundos. Ok. Y enviaron la primera señal que tiene que coincidir este numerito con este numerito. Ok. 1601, 1601 por 1, X, ok. Y dice, ok. Ok. Y la vamos a dar invertir. Y la vamos a dar. Y la vamos a dar 10 doraditos. Ok. 10. On. Y le damos invertir, ¿no? Listo. Ok. De esta manera pues acabamos de darle, ¿no? La primera señal que mandan del día. Vamos a darle fueguito. Vamos a darle con el favor de Dios. Y vamos a darle que vamos. Somos unos ganadores. Esta es la primera señal. Perdón. De, sí, la primera señal de la ronda del mediodía. Ok. Vamos a ver qué tal nos va con esta nueva ronda de señales. En la mañana hubo oyeron ganancias de 60 dólares. Pero cabe destacar que, bueno, a la derecha lo que ustedes están viendo es esta tablita, ok. De premios por referidos. Realmente no es mucho. Tienes que invitar a personas, pagar una premita. Aquí está todo en el grupo de Telegram. Ahí está. Lo pueden traducir para mayor. Información. No olviden suscribirse. Dar un buen like. Gracias a todos. Más de 3.700 dólares he ganado aquí. Vamos a ver cómo nos va en la primera ronda. Y en la primera ronda nos dicen que no ganamos. Vamos a ver. La segunda ronda. Pero eso es bueno tener un capital y una estrategia. Yo estoy haciéndolo con poco capital, ¿eh? Cabe destacar. Cabe destacar. Vamos a esperar la segunda ronda. A ver. Rápidamente. Ya mandaron una manito que es triste que no se ganó. Pero vamos a esperar la segunda señal rápidamente para que la manden en toar. Rondas de señales. Esta es otra manera. Yo les dije. Yo uso más que todo la del gota a gota. La del paso a paso. La del un dólar, un dólar, un dólar. Esa estrategia de tranquilo. Vamos a ver la segunda ronda que nos van a mandar. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Aquí van a mandar la segunda ronda. Hay que estar muy, muy pendiente porque esto es de un minuto. Entonces esto es rápido que lo matan, ¿eh? Entonces son 10 minutos que le dedicamos a la plataforma al mediodía. Y vemos. Ahora mandaron la 16.03 por 3.30 dólares. De una vez. Mira. ¡Wow! ¡Fuanfason! ¿Ok? Nos mandaron de una vez por 30. Mira. Vamos a darle a invertir. Eh... 30 dólares. Vamos a ponerle a los 30 dólares, pues. Y vamos a poner, eh... que es event. Ok. Event. Y le vamos a dar invertir. Listo. Ok. Y fueguito y tal. Y vamos a ver con el favor de Diosito. Que si se gana, la dejo ahí. Yo, yo. Vamos a ver cómo nos va. Esta es la segunda señal que nos manda. Nos mandaron a event. Event quiere decir aquí verde, naranjado. Que es número para ronda de un minuto de toar. Ya si mandan la siguiente ronda, pues ya yo solo le voy a meter un máximo de 39 dólares porque es lo que tengo. Si van a usar la ronda de señales también es muy necesario. Yo porque me estoy lanzando, ¿ok? Pero ustedes pueden administrar su capital para ronda de señal. Por ejemplo, si la primera la mandaron por 10, ustedes pueden meterla 5 dólares. En la segunda le meten 10, 20 dólares. Así sucedió mente para ganar. Mira, ahí ganamos, ¿eh? Ahí ganamos 58 dólares como pudieron haber visto, mira. Ok. Ya acá vemos, mira. Aquí ganamos 58 dólares. Aquí automáticamente nos cargan nuestro saldo, ¿vieron? Ahí ya yo estoy ganando hoy 20 dólares de más. Aquí tengo ganancia de 20 dólares, ¿ok? Ahí ya vamos ganadísimos. Win, ¿ok? Y bueno, si la siguiente señal es de 10 dólares, entramos, ¿vale? ¿Por qué no le vamos a entrar si vamos en ganancia? Vamos a entrarle. Bien. Fabuloso. Aquí celebramos. Aquí todo el mundo contento, ¿vieron? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente señal. La siguiente señal. Una señal más. Obteniendo ya 20 dólares de ganancia. Vamos a darle otra señal que seguro va a mandar una de 10 dólares, ¿ok? Y vemos si ganamos. Y si ganamos, pues nos metemos, ¿no? Y si no, tú lo puedes dejar ahí. Tú puedes decidir no entrar a la siguiente señal y decir, mira, yo a la siguiente señal no le entro, ¿ok? Pero puedes entrar, mira, 16.05 y dice que es odd, ¿ok? Vamos a darle, pues, vamos a darle a la 16.05 odd, ¿ok? O simplemente la deja allí. Como tú quieras, como tú quieras, ¿ok? 10 dólares, ¿ok? Y le das invertir. ¿Listo? Vamos a esperar a que pasen los segundos. Si la siguiente señal sale, seguro nos van a mandar una de 30. Entonces, ahí si no la entro, me espero. Digo, ya se arre con 10, ¿ok? Pero también la codicia rompe el saco, ¿ok? Y aquí influye la codicia. Si tú ya ganaste de aquí, te arriesgaste con poco, poco capital, por eso es la cuestión. Con poco capital te lanzaste, obtuviste ganancia de 20 dólares. Yo en lo personal, dejo, ¿ok? Ahorita porque bueno, quieras hacer el video, quiero mostrarle cómo funciona todo. Pero si pierdo esta ronda yo digo paro, ¿ok? Ya obtuve mi ganancia, ya estuvo bien, porque capaz por codicioso no tendré el capital para cubrir la estrategia. Si se van a cinco rondas, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante siempre el capital que tienes para cubrir las señales. Vamos a ver cómo nos va a cero. ¿Vieron? Aquí perdimos. Seguro vamos a mandar otra por 30, ¿ok? Es lo más seguro. El lancen otra por 30. Yo ya estoy en ganancias, ¿ok? Yo estoy en ganancias, entonces, vamos a ver quién mandan la otra señal. Si la mandan por 10, me meto. Si la mandan por 10, me meto. Pero si la mandan por 30, me asusto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, no olviden suscribirse, dar un buen like. Esto es toda ronda de señales. Es muy importante tener un capital para cubrir una estrategia. Eso es lo más importante. Yo me estoy arriesgando porque estoy entrando con un capital. No, no acto para cubrir una ronda de señales de un por 3 con el grupo de señales. Por eso a mí me gusta el gota a gota. Con el gota a gota podemos empezar de un dólar a meterle. Un dólar, dos dólares, cuatro dólares, ocho dólares, ¿ok? Y aquí, bueno, ¿ves? Ahí está. Mirá, lanzaron un por 3, ¿ok? Entonces, claro, aquí yo puedo meterme por 30. Y no arriesgamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿No arriesgamos o no? 16.07 por 30. Vamos a arriesgar, no vale. 16.07 por 30. Aunque tengo miedo, tengo miedo. Y vamos a meterle por 30. Vamos a meterle ya fuego, ¿vale? Por 30. Le vamos a dar even y le vamos a dar invertir. Listo. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío, con el amor de Dios. Esto se llama codicia. Netamente es codicia se llama esto, ¿sí? Porque yo ya tenía 20 dólares de ganancia. Yo lo podía dejar allí, ¿ok? Pero la codicia de uno de querer ganar más, uno dice, vamos a darle fuego, ¿vale? Para acá está. Han enviado 1, 2, 3, 4 señales, ¿ok? 4 señales. Vamos a ver si con esta cerramos con broche de oro o no. Pero Toar, de momento, llevo 3 meses con el gota a gota realmente y me ha funcionado de las mil maravillas. Realmente me ha gustado bastante. Seguimos invirtiendo, seguimos creciendo. Con la ronda de señales siempre es riesgoso, pero ganamos. Sí, juda. Siempre es riesgoso ganar con la ronda de señales, pero acá vamos a obtener 40 dólares de ganancia, señoras y señores. ¿Qué haramos? 40 dólares. ¿En cuánto? En 5 minutos, ¿ok? Y me dicen, ¿es retirable o no es retirable, palomino? Pues vamos a darle fuequito, pues vamos a ir a retiro, vamos a ir a retiro antes del mediodía, antes que se vayan a dormir ellos y vamos a retirar nuestros 40 dólares de ganancia. Y les mostramos una prueba de pago también para verificar, para confirmar que está pagando y que está funcionando Toar, ¿ok? Win, ¿ok? Y entonces van a mandar ahí seguro el balance del día. Realmente, bueno, me arriesgué con poco capital, obtuvimos 40 dólares más de ganancia. Tenemos manera de ganar dinero en esta plataforma. ¿Señales o gota a gota? Como tú lo decidas, pero no me digan que Toar no está dando dinero cuando tenemos más de 3 meses ganando en esta gran plataforma. Vamos a esperar que me llegue mi retiro. Vamos a esperar igual que manden aquí el resumen del día. Este, pero en la mañana se ganó, mira, en la mañana se ganó, 60 dólares, ¿ok? Y en la tarde se ganó, ahorita no ganamos, creo que fue 40 dólares. Sí, 40 porque tenía 70 y que era 76. A ver, aunque con mi mismo 76. 40 dólares, ¿ok? Mira, profit, 40 dólares. Así que vamos a esperar a que me llegue mi retiro y concluimos el video. Bien, y podemos visualizar que ya mi retiro me dice completado. Y si yo voy para acá, voy a mi billetera, ya que me sale 38, 8.8. Pueden verlo acá, mira. A la fecha, 8.14. 8.14. 40 dólares y me llegaron 38.8. La plataforma Toar pagando, funcionando. Estas dos maneras de ganar con las señales y con el gota a gota. Sí, persiguiendo el resultado. Chao.